¿Qué he concertado al fin tu casamiento? ¿Te mutas? ¡No, por Dios! Pues parecióme... No extrañes que el rubor mi rostro queme. De improviso cogióme e impresionóme. Ay, eres bella. ¿Qué digo? Eres divina. Igual que tu madre, doña Edina. Sabes latín, un poco de cocina. E igual puedes dorar una lubina que discutir de ciencias y aún de arte. ¿Y con quién mi boda? Padre. ¿Padre? ¿Habéis concertado? Con un caballero gentil y educado, que es duque y privado del rey, mi señor. ¿El duque de Toro? Lo habéis adivinado. Con que Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi honor en ella. Y con que Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi palabra dada y mi palabra dada y mi palabra dada. Serás muy en breve, duquesa y privada. No puedes quejarte de tu buena estrella. Gracias, padre, gracias. Noto tu alegría. Haré lo que tú ordenas. De tu amor eso espero. Puesto que lo quieres, seré de Don Pedro. Serás de Don Pedro. Adiós, hija mía. ¡Ay! ¿Ya escuchaste lo que dijo? Claro está que lo escuché. Bajarte tú con el duque, siendo amante del marqués, ser esposa de Don Pedro la que de Don Mendo es. Si el marqués lo sabe. ¡Calla! Y el duque se entera. ¡Eh! ¡Basta ya, doña Ramírez! ¡Ay, no ves que sufro! ¡Reviendo! Muda seré. Pero ante Dios solo puedes casarte con el marqués. Porque ahora le entregaste toda voluntad y tu fe. Porque esa escala malvita tú arrojaste una vez, solo por darle una mano. Y él, si ha tomado los pies. Y la mujer que recibe en su castillo a un doncel, ¿con él se casa? ¿O no tiene lo que hay que tener? Pero si ya no le amo, si ya no tengo en él fe, si es de mi padre enemigo, si no sé por qué le amé, si carece de fortuna, si no es amigo de un rey. ¿Y qué pensáis hacer con él? Yo sabré librarme de él. Con un perro me casaré, por ser un duque contra un duque. Y en otro lado encontraré, en otro lado encontraré. Al sentir que maturaba, me enfrente a flore. El ser un duque contra un duque contra un duque. Y en otro lado encontraré, me confío en sembrarlo bien. Que a buscarle un martinero, me envierto como el pedero. Y en el barrio y linda flor, que en el río y que escondor. A mi padre le trae tu dar Que es mi mujer De mi castidad no sabe Que cuando el rey no tiene llave Con mi pez no me gustaré Haciendo que no me gustaré No lo lloraré, no lo encontraré Y así debes de hacer Para el amor de ese rey no pienso cantar Tú debes parar, para pero papá Y bueno, y bueno, no pienso parar Para papá, parará, pero para pero no parará Y bueno, para pero, y bueno, para papá No para, para, papá ¡El marqués! ¡El marqués! ¡Doña Ramírez! Señora ¡Arrójame esto de la escala! ¡Déjame solos con él! ¡Ay! Pues me piden con razón que sea ciega, muda y sorda Pero me da en el corazón que aquí se va a armar la gorda ¡Oh, don Mendo! ¡Oh, Magdalena! Esta noche no vengo loco, apasionado Pues traigo una pena que a mi pecho destroza ¡Magdalena! ¡Ay, tú triste, tú apenado, tú sufriendo! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué estoy oyendo? ¡Ay, relácame tus penas! ¡Oh, don Mendo! ¡Acomódate aquí! ¡Ay! Preferiría aquel de cuero blando, catrecillo Pues de montar, sin duda, vida mía No sé si tengo un granillo o un quistecillo ¡Ah! ¡Ah! Ayer, triste día de ayer Antes del anochecer y en mi porte, caballero Iba yo con mi escudero por los parques de Alcover Cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los prados de Albornoz Oí en alto una voz Una voz que insistió terca Hice en seco una parada gire el rostro Y la voz era del marqués de la Moncada Que junto a otro camarada estaba al pie de una higuera ¿Y quién era el otro? El varón de Betia Un aragonés antipático y zumbón Que está en casa del marqués No sé si de huésped o de gorrón Hablamos ¿Y vos qué hacéis? ¿Aburrirme? No, no os aburriréis Os propongo, si queréis, jugar a las siete y media Uy, y por qué marcó esa hora tan rara Pudo ser luego Es que vuestra inocencia ignora, señora Que a más de una hora a las siete y media es un juego ¿Un juego? Y un juego vil Que no hay que jugar a ciegas Pues juegas cien veces mil Y de las mil ves febril Que o te pasas O no llegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!